Hola a todos, bienvenidos a un viernes con Virginia Hoy os traigo una nueva serie que voy a subir en el canal que se llama El secreto de Ejemplo Es un juego que ya he probado, lo digo para que la gente lo sepa Lo he probado y como me ha gustado tanto, lo quiero subir para el canal Si os gusta este tipo de vídeos y os gusta la serie Darle mucho apoyo con la manita arriba Que de verdad nos ayuda mucho para saber si os gusta o si no os gusta También quiero deciros que si se me ve blanca la cara es porque tengo la pantalla delante Capítulo 1, bienvenido al secreto de Henry Acompaña a Lila en su historia y vive sus aventuras llenas de enigmas, secretos, amor y amistad También tengo que estar mirando a la pantalla así que por favor no digáis nada Vas a jugar tu primera escena Te regalamos tres escenas para que descubras el juego Vale Tu contador de escenas se encuentra arriba a la izquierda que es este de aquí Tras los días te regalamos una escena para utilizar durante ese mismo día Una escena representa unos cinco minutos de lectura Ciertas escenas pueden ser más largas que otras Vale, bueno Pero más o menos cinco minutos aproximadamente Diviértete Aquí tengo algo nuevo Lila Hoy es la vuelta al Insti, por fin Qué sensación tan extraña cuando pienso que es mi último año de instituto Es emocionante y agobiante Lo que sí espero es encontrarme de nuevo con Jasmine y Clement Durante las vacaciones los he echado tanto de menos que me imagino que son los amigos de Lila Espero que este año Don Nogarra siga siendo nuestro profesor Me sentiría realmente disgustada si fuera otra persona Él es genial Bueno, creo que mi mochila está lista Solo era plástico nuevo Ese huele a vuelta al Insti Que se me traba la lengua Estuche, agenda, cuaderno, las llaves, mi cómic Tengo todo lo esencial Alec Si no te vuelves enseguida Si no te mueves enseguida Me voy sin ti, Lila Te aviso esta vez No me estoy riendo O sea que es Yo soy esta chica y que soy una tardona Así lo digo Sí, sí, busco mi zapato y estoy lista en un segundo Alex, de todas formas siempre andas buscando algo Tranquilo, que no llegaremos tarde, ¿vale? Te veo con muchas prisas y eso no va contigo Te recuerdo que es la vuelta al cole Parece ser que Noemí este verano se ha transformado y está hecha un bombón No me la quiero perder Bueno, no me lo quiero perder ¿Quién es Noemí? Una chica, me imagino Déjalo Nunca para, siempre a las fechas de alguna chica nueva Y pensar que es mi hermano Siempre hay alguna que cae rendida a sus pies Hombre, el chico está bien guapo, ¿eh? Yo digo las cosas como son Hay que reconocer que este imbécil es más bien guapo Alex va al mismo instituto que yo Pero él está en el último año de técnico superior Me encanta poder todavía... Ah, me encanta porque todavía puedo beneficiarme de su hitotes de chofer Ah, porque él es más mayor y conduce Encontré los zapatos Joder, me digas a la hija mía Ya era hora, te juro que me iba sin ti Gracias, pues Gracias, pues Por haberme esperado Cierra la puerta demasiado fuerte A mi parecer Maldito carácter Vale, ahora Este es el teléfono que se van a ir añadiendo cosas Vale Bueno, creo que ahora te lo explicarán Ah, se me olvidó el teléfono No lo puedo dejar Lo que acabo de mirar No sé lo que es Vale Estado del coche volando Alex me va a matar Pues un poco Si llegáis tarde Un poco, chica En serio, Lila Estás exagerando Vale La mía habitación La tiene súper colocada, eh Ya no digo nada, eh Bueno, ¿de dónde está este teléfono? Apúrate, apúrate, apúrate Lo encontré Salgo de casa corriendo Y ahora el otro salido ¡Fiu! Increíble Cómo me sofoco corriendo hacia el coche Qué bien me sentaría un poco de deporte Un poco Supuestamente todos tenemos que hacer deporte Supuestamente ¿Pero vamos? Es otra cosa Perdón, 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 perdón Ya está No te has olvidado nada más Anda, nos vamos Me hice un poco con... Con malicia Al final llegaré realmente tarde Es la última vez que me haces esto Te espero hacer como si no lo hubiera oído Está ahora en modo olla a presión No vayamos a calentarlo más Señor conductor Ni siquiera tenía tiempo de probar la cámara de fotos Esto es de mi nuevo teléfono Probémosla enseguida El icono... El icono a la derecha que representa la cámara de fotos Indica que hay una foto importante por tomar en el decorado Busca bien Vale, sí Esto de aquí... Ah, bueno Esto de aquí, antes quiero explicar Significa que hay que sacar una foto al decorado Y esto... Perdón Y esto de aquí significa que hay que hacer una acción en el decorado Eso No me salió Pincho de la cámara de fotos Pincha en el elemento de decoración que quieras fotografiar o mueve el teléfono centrando el visor O sea, o lo puedo mover o puedo llegar... Uy, perdón, le di O al CD, ¿qué es esto? O le das directamente o lo vas moviendo Esta foto parece interesarle a Lila Que servirá para resolver ciertos misterios La caja está vacía Espero que el CD esté ya en la radio Uy, radio O sea, se me hace raro escuchar como que radio No sé por qué Le doy al botón play Es misteria Salvada Tengo la impresión de que la cara de Alex se relaja así de repente Gracias a la voz de Tommy Uf Me pongo a cantar a grito pelado a modo de respuesta Bueno, canta eso Tienes razón, no sales tan mal parada, ¿eh? Y al instante se pone a cantar conmigo Al menos en eso es la armonía perfecta entre nosotros Así nos relajamos aunque no lo parezca La vuelta al instante me estresa un poco El teléfono de Lila acaba de actualizarse Pincha en él ¿Sabes que hay algo nuevo? ¿Qué es? ¿Vos? ¡No! Muestra los contactos a las fotos A los personajes presentes Tú deberás adivinar lo que hay que mostrar Así que piénsalo bien Así podrás desbloquear nuevos diálogos O obtener nuevas pistas Por ejemplo La conversación entre Lila y Alex Ha desbloqueado un contacto nuevo Voy a ver Voy a contactos Y Tommy Ah, vale Es el chico que... Del grupo de misteria que acaba de mencionar Lila Pincha en la flecha verde Para mostrarle el contacto de Tommy a Alex Me da asco que no hayamos... Eso ha sido mi móvil No sé qué ha pasado por él ¡Ay! ¡Ahora lo, hombre! Me da asco que no hayamos conseguido entradas para el concierto del año que viene Ya ves, lo hemos hecho con los pies Ya te digo Nos vamos a perder el concierto del siglo No hace falta que metas el dedo en la llaga Ya está, hemos llegado Vale, pues me he perdido el concierto del siglo Enhorabuena Acabas de jugar tu primera escena en el juego El contador de escenas te indica el número de escenas que te quedan En este caso, tres Algunas escenas pueden ser más largas que otras Bueno, adicionales, pero me lo recuerda Si quieres más escenas, pincha en el teléfono de Lila Arriba a la derecha Puedes comprar más escenas pinchando en más escenas Veas aquí Y allí de salir el perro ¡Ey! Jasmine, esta chica la debe ser Jasmine y este es el Clement Lila, por fin nos preguntábamos si te habías despertado a tiempo Ya pensábamos que llegarías tarde el primer día de clase Te lo estabas buscando, ¿sabes? ¿No te acuerdas del reglamento? Después de tres retrasos... Me imagino que te expulsan Yo también estoy encantada de volver a verte, Jasmine Abrazo a mi mejor amiga ¡Ey! Que yo no he dicho nada Clement me tiende en los brazos para que le dé también una chichón Con una enorme sonrisa dibujada en su cara No te preocupes, tío No te he olvidado También abrazo durante un buen rato a mi segundo mejor amigo Tengo la impresión que con él... Tengo la impresión que con el verano se ha vuelto aún más guapo No se da cuenta de nada ¡Qué mono! Vaya, Jasmine sigue siendo muy bella Y por lo que parece Clement no ha pasado página durante las vacaciones Ya a este Clement le gusta Pues la chica morevida Hay que ver como la mira Realmente tendría que decidirse un día u otro a declararse Te estuvimos esperando Todavía no pudimos saber las listas de clases Espero que estemos juntos Claro, me imagino que son clases A, B, C o algo así Eh... ¡Vamos! A ver... Vamos los tres a la misma clase Bien Mis dos amigos me dan un abrazo Sería que sería un día bonito El sol, el calor, mis amigos, mimos, todo lo que me gusta Uff Me quedo mucho más tranquila No quería estar separada de vosotros dos Habría sido muy triste en nuestro último año Un poco, la verdad Mucho Sois los dos adorables Ay, que hoyito A por nuestro examen de bachillerato ¡Yujuu! Oh, mirad allí Parece que hay un chico nuevo en el instituto, ¿no? Está buscando su nombre en la lista de las clases Ah, sí, pero es extraño Su cara me suena Efectivamente debe ser nuevo Porque parece un poco solitario ¿Esto de aquí? Puede que esté en nuestra clase Quién sabe Me gustaría mucho que hubiera alguien nuevo Tener caras nuevas es emocionante Habla por ti Cuando eres tú el nuevo no es lo mismo O es mucho más angustioso Yasmín se deja llevar por sus propios recuerdos Sé que piensan En cuando ella llegó al colegio Lo de ser la nueva Le estresaba tanto Y la clase entera fijándose en ella Pero bueno El hecho de pasar por este trance Hizo que encontraran mis dos mejores amigos La verdad es que sí Cuando te metes nuevo a un colegio Es horrible porque es la cosa de No sé cómo decirlo Es como Pues eres nuevo No tienes amigos allí Tienes que hacernos amigos Conocer gente Y es como Sí que tienes una presión encima En plan Buf, no, no No mola A ver Sí, de todas formas No nos lo vamos a comer Si al final lo ponen en nuestra clase Tendrás suerte Porque somos los más simpáticos de Lindsay E incluso puede que se convierta En nuestro súper colega Ahí ya se va haciendo Súper espera Vamos a pasar esto Esto, esto, esto Calma No todo el mundo puede ser tu amigo ¿Sabes? Sí, sí O sea Lila me parece una chica un poco Que le gusta que todo el mundo Sean amigos Todos vamos a ser amigos Y eso Que tampoco está mal, eh Pero digo que como Va siendo el personaje O parece Veo como me miran con cara de pena Me encuentro demasiado ingenua Pero sé que eso les gusta Recuerda Estos iconos de la derecha Te indican que hay una foto Por tomar Y tres elementos que presentar Fotos o contactos Intenta tomar una foto Que le interese a Lila Vale, primero tomar una foto Me imagino que será de las listas ¿No? ¡Ah! ¡Ah! No ha sacado ninguna foto Y es suficientemente interesante Para guardarla Pero esto te permite Iniciar una conversación Ah, bueno Ah, vale No es interesante Puede guardar Pero sí por una conversación Siempre y de todo En ese tablón de anuncios Pero ahora Son las listas de las clases Lo que me interesa Miremos de nuevo La lista de alumnos De mi clase Uff Enzo y Jessica En nuestra clase Una vez más Hasta el final Los habremos Tenido a estos dos Se me lengua la traba Señores Sí, por cierto Aún no los he visto ¿Por qué? ¿Los has echado de menos? Nos reímos los tres gustosamente Nos encanta hacer bromas De este tipo Tienes tres elementos Por mostrar a los personajes Presentes en la escena En... Habrá que encontrar En contactos o fotos Vale Pues... O sea, por ejemplo Llegar y decir Pues quiero hablar de esto Que en este caso Pues no funciona ¿Vale? Hablo de... Tommy Sí Nice ¿A Tommy? ¿Es eso? ¿A Tommy? ¿What? Bravo, amiga Es un milagro Que haya reconocido A mi artista favorito Porque sé hasta qué punto No le interesa Para nada la música Que yo escucho Excepto si es... Por cierto ¿Has escuchado El último álbum de Jay? Me tomo por el brazo Súper emocionada Mmm... No exactamente Con Alex Escuchamos Misteria Todo el verano Y... ¡No! Lila Jay El cantante preferido De Yasmin Todas tenemos un verdad De ahí en plan Me gusta Lo sabe Cuando hablamos de este tema Se transforma Hinchas ¡Ay! No me hablen ahora Por favor Por favor Mucho pedir Que no me hablen ahora A ver Tengo que mirarlo Vale No Luego hablo Luego un texto Perdón Hinchas De toda la vida Conoce aproximadamente Todo sobre esta celebridad Tiene todos los discos Y también ha ido A algunos conciertos O sea Es un... Vale Demasiado para mí Por cierto A mí también me gusta Jay Pero no tanto Como a mi amiga Que es una Devota Impresionante Veo que supone Celosa Clement Quien por su parte Se está apuntando Lo que las chicas Pueden encontrar En un chico Que canta Con un kilo De maquillaje En los ojos Si tiene cara De... Algo aquí No... No me está gustando La conversación Hay que confesar Que es difícil Hacer que Yasmin Pare de hablar Sobre su tema Favorito Aunque se ve Aunque se Se ve Que No sé qué me pasa Hoy que se me lengua Mucho la trabajo Aunque se ve Que se está Esforzando Para controlarse O sea que por ahí Ya estaría hablado Como loca Clement levanta Los ojos al cielo Este tipo de temas No le interesan Para nada Nos deja Y empieza a caminar Hacia el aula Pobrecito Podrías esforzarte Un poco Estoy segura Que su último álbum Te gustaría mucho Pensé que tú Ya me instruirías Vale Vale El contacto De Jay Se me ha agregado Porque no hablo De Clement Si Yasmin Ha funcionado De Clement también Mola que este año También estamos Los tres En la misma clase Sí Porque sin Clement No es lo mismo Bueno ¿Qué quieres decir? Pues sí Ya sabes Tú Pues sí Ya sabes tú Estamos realmente unidos Los tres Ya sabes Se retuerce Yasmin está más contenta De tener a Clement En la misma clase De lo que quiere aparentar O sea que Ahí también hay tema Y nos faltaría Un tema de conversación Que me digas Que es Jay Ay No Por favor Venga Cierto 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 es que No está tan mal Cierto es que No está tan mal Sí Ríete Querrás decir Que es el más guapo Ja 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 Tampoco hay que exagerar Eso es porque Eso es porque No lo has visto En carne y hueso Anda Que yo sepa Nunca lo has visto De cerca Pum Bueno ya Pero aún así Sobre el escenario Es Es Por cierto El 9 de julio El No Nada Que El qué No Nada Nada En fin Puede ser que el 14 de junio Me vaya de viaje De extranjero Por unos días Ja 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 Pero todavía No hay nada Seguro Porque cae en plenos Exámenes De bachillerato Pues irte a vacaciones Un poco mal Eso ¿Qué está tramando? Si este día El 14 de junio Huele a farsa total Rí Parece ser Que ya es la hora Sigamos a Clement Y nos dirigimos Hacia el aula Yasmín empieza Un parlamento Sobre las cualidades Musicales y vocales De su artista adorado La escucho Provis Prodigar Millones de alabanzas Sobre ese joven cantante De éxito Seguramente el primero Pero guaperas Eso por supuesto Se la ve tan apasionada Que incluso es agradable Mirarla My God Uh, ahí hay algo Llegamos los primeros A la clase Evidentemente Nos instalamos Los tres En el mismo rincón Cerca de las ventanas Casi al fondo Del aula Bueno Creo que voy a dejar El vídeo por aquí Porque he visto Que se va a gastar Una escena Entonces voy a dejar El capítulo De hoy por aquí Si os gusta El secreto de Henry Y si os gusta Que lo suba Darme manita arriba Y dejar muchísimos Comentarios aquí abajo Compartidlo Contadlos amigos Y suscribiros Que es totalmente gratuito También quiero decir Que en las redes sociales Os informáis Antes que nadie De todo Así que seguirnos Porque ahí De verdad Os enteráis antes Que nadie De todo Chao Chao